¿Quieres tomar champagne o el champagne? ¡Hay champagne! ¡Hay cerveza! ¡No te voy a tomar eso! ¡Salud! ¡No te voy a tomar eso! ¡Salud! ¡Ya comas! ¡Sí! ¡Franca, Riquel! ¡Ah! ¡Ay, frío! ¡Primos! ¡Están todos todos! ¡Gracias! ¿Hay que tomar cerveza? Yo te voy a servir, Libón. Libón, contame una cosa. ¿Cómo? Contame algo de tu época... Porque ya, poquito, poquito. ...de... ...de tu época de modelo. ¿A quién conociste? ¿Con quién te... ¿Saliste con mis tipos conocidos? Sí, estoy casada con un hombre muy famoso. ¿Con quién? Estoy casada con este cantante inglés que no viene al caso. No, 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 no. Decidme su nombre y atención. ¿Sí? ¿Cómo es Siete Marilos? No me acuerdo el nombre de... ¿Cómo es Siete Marilos? Para un poco. ¿Quién era el... No te puedes olvidar del nombre del cantante? Digamos, se llamaba David. ¿Te basta? ¿David? No, para. Para, David... David Copperfield. No se llena de música. David Copperfield. ¿Te vas, Ivonne? ¿Tuviste casada con... No te vas, Ivonne? ¿Tuviste una relación con David Bowie? No, pues no te vas. No, es casada. Casada. Legalmente casada. Es que... ¿Cuánto duró, Ivonne? ¿Cuánto duró? ¿Varios años? ¿Sabes que sos una genia, no? ¿Te das cuenta? No, no. Para, es que... De loco y de genio todos tenemos un foco. Escúchame, es verdad. Yo tengo acá, acá, data, 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 que sos vidente. Sí, soy vidente y si te lo puedo demostrar en esta mismísima mesa. A ver, eh... Así en canchadita me pongo. ¿Querés, Majo, que te haga una evidencia? No, pero... No, pero... No, 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 no. Sí, sí, a ver... Una. Algo mío que nadie sepa. Pero nada feo, pero nada feo, por Dios, ¿no? No vale decir nada, de operaciones. Majo tiene un trauma muy, muy grande de la infancia. ¿Es verdad eso, Majo? Sí, es verdad. ¿Querés que te toque? No, no. No, no. Es a distancia. A Majo se le... Cuidado.